de la Procuraduría Federal del Consumidor sobre gasolineras con alguna irregularidad, publicado el quince de diciembre de dos mil catorce, San Luis Potosí tiene en todo su territorio treinta estaciones a las que se les inmovilizaron mangueras y bombas, siendo las causales errores en la medición de litros, alteraciones de medidores negativas a verificarse y otras. En la lista se se señala a Eurogas de San Luis en San Luis Potosí, servicio Nava Medrano en Matehuala, energéticos de Tamuín en Tamuín, servicio Leoncito en San Luis Potosí, servicio Gómez Ávila, Emelia María Juventina en San Luis Potosí, servicio Relámpago en Soledad de Gracia Los Sánchez, super servicio Fermacar cincuenta y siete en Villa Hidalgo, Servio Express, Boulevard en Río Verde, y Guerra Motors en San Luis Potosí. Luego de que se anunciara una manifestación pacífica en la Plaza de Fundadores, el día de hoy a las diez horas, en favor de Ricardo Gallardo, exalcalde de Soledad de Graciano Sánchez, ahora con licencia, y actualmente preso en el penal de Hermosillo Sonora, las familias Gallardo Juárez y Gallardo Cardona hicieron un llamado a la población que los apoya para que no se manifiesten, pues en nada abona la situación de su hijo. En sus cuentas de Facebook y otras redes sociales, la familia Gallardo señaló que expresa por este medio a todos los potosinos, y en especial al pueblo de Soledad, su profundo y sincero agradecimiento ante las innumerables muestras de cariño que se les han expresado en estos días. Y con la idea de transparentar el proceso, pero sobre todo para demostrar el respaldo de la dirigencia nacional del PRD que encabeza Carlos Navarrete, el comité estatal en San Luis Potosí será el CEN del PRD, el que decidirá la candidatura a gobernador por San Luis Potosí, confirmó la dirigente estatal Erick Abriones Pérez. En entrevista, la lideresa señaló que se presupuso a la dirigencia nacional que ellos tomaran la decisión sobre quién deberá ser el candidato a gobernador que representará al PRD, al igual competir alguna alianza con algún otro partido. Indicó que será a través de los consejeros nacionales que se decida el nombre del candidato a gobernador por el PRD en San Luis Potosí.